Hola, soy Jesús del Olmo y este es el canal de vinos de blanco a tinto. Hoy tenemos una visita muy especial, como veis hablamos de vinos blancos, recibimos a una de las grandes bodegas de vinos blancos que hay en España, concretamente en Rías Baezas. Vamos a charlar un ratito con Angélica Portela, de bodegas Martín Kodax. A ver qué nos cuenta. Angélica Portela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer tenerte por aquí, bueno, pues dedicando tu tiempo a seguir creciendo en nuestro canal y a abordar estos ratitos que al final creo que son interesantes para potenciar la cultura del vino y para que aprendamos todos un poquito más. Muchas gracias. El placer es mío, la verdad, gracias a vosotros porque lo estás haciendo muy bien. Es un proyecto demasiado chulo poder dar a conocer a la gente a través de vuestro canal la importancia del vino y la cultura como tal. Bueno, pues gracias a vosotros que venís y sin vosotros no tendríamos nada de qué hablar. Así que os agradecemos un montón. Bueno, pues empecemos por el principio. Siempre me gusta decir esto, ¿no? Con los invitados que tenemos, documentándome algo sobre ti para hacer la entrevista. He visto que eres de nacionalidad colombiana, naciste en Colombia. ¿Qué te trae de Colombia a Rías Baixas, a España? ¿Y qué fue lo primero que te llamó la atención del mundo del vino? Bueno, la verdad es que el venirme de Colombia ha sido un riesgo porque me vine muy joven, me vine sola. Y la verdad es que empecé en el mundo del vino a través de la hostelería. Y bueno, en la hostelería estuve en muy buenos sitios y tuve muy buenos compañeros que me ayudaron a introducirme en este mundo, muy buenos humilleres. En el grupo Paraguas con Mateo Gelado o en el Villa Magna como Julio Ullauri. O sea que me ayudaron bastante. Y a partir de ahí, pues, fue una pasión. O sea, poco a poco decidí salir de hostelería e introducirme en el mundo comercial. Y la verdad es que, por casualidades de la vida, llegué a esta bodega, que realmente es algo que me apasiona y agradezco muchísimo. Bueno, no llegaste a una bodega cualquiera. Posiblemente sea la bodega de Albariño más conocida en España. Bueno, la verdad es que sí, es una gran bodega, sobre todo la filosofía que se tiene. Y es una de las mejores bodegas actualmente de vinos blancos que existen en nuestro país. O sea que... Pues continuemos por ahí. Resúmenos un poquito, si nos haces el favor, la trayectoria. Cuando se fundó... Mucha gente no sabe que Martín Codas es una cooperativa de vinos, ¿no? Con todo el nombre que tiene, pero no deja de ser una cooperativa. Lo cual, por supuesto, no significa que sea nada malo, pero empezó con unos orígenes humildes de cooperativa. Cuéntanos la trayectoria de la bodega. Pues justo en el año 85 se juntaron 50 socios viticultores y formaron la cooperativa Martín Codax. Tomó como posesión de nombre Martín Codax en el año 86. Esto se dio pues para dar a conocer el mundo del vino gallego, sobre todo la uva Albariño. Y se tomó el nombre de Martín Codax porque no es el dueño de la bodega. Fue un trovador gallego del siglo XIII que dio a conocer la lengua gallega y entonces, desde entonces, hasta el día de hoy, la bodega es precursora de dar la cultura gallega a través de los vinos. En este entonces, desde el año 86 hasta el día de hoy, hay ya 273 socios que colaboran con nosotros para poder tener una de las mejores calidades de uva. Una pregunta que siempre me gusta hacer, porque siempre me ha llamado la atención, ¿no? Sabes que España es uno de los principales productores de vino a nivel mundial, junto con Italia y Francia. Y la mayoría de las bodegas, ya no solo las que han pasado por aquí por el canal, sino otras bodegas con las que he hablado a lo largo de todos estos años, insisten mucho en que ellos venden más vino fuera de nuestras fronteras que dentro. Yo no sé si Martín Codax, al ser una bodega tan conocida a nivel nacional de fronteras para adentro, le sucede lo mismo o vosotros sí vendéis más en España que en el extranjero. Sí, bueno, nosotros aquí actualmente exportamos a más de 50 países. Sí tenemos una gran exportación, estamos en un porcentaje de un 70-30, más o menos. Pero bueno, esto ha sido porque realmente en el exterior sí ha tomado muchísimo valor de nuestra uva desde el minuto uno, porque es una uva bastante noble que se asemeja a otras zonas de Europa y eso gusta muchísimo en el mundo exterior. Fíjate que hablando de Europa, bueno, el otro día leía una entrevista que le hicieron a vuestra anóloga, a Katia Álvarez, me pareció curioso, una de las preguntas que le hacían, le preguntaban sobre sus vinos preferidos. Entonces ella hablaba, bueno, le costaba un poquito decantarse por unos otros, pero sí que es verdad que finalmente terminó reconociendo que Chablis está entre sus vinos favoritos, los Chardonnay de Borgoña, y también hablaba de los vinos blancos de Alemania, el sur de Alemania principalmente, ¿no? La acidez bastante reconocida en ambas zonas. ¿Cuándo, o no sé si quizá haya sucedido, tú crees que los vinos de Rías Baixas, los albariños, que tienen una acidez tan marcada, pueden llegar a ser internacionalmente reconocidos tanto como puedan ser los Chablis de Borgoña o los vinos del sur de Alemania? Sí, precisamente Katia es una visionaria hacia ello y nuestro jefe, que es Juan Vásquez, es el director de la bodega, siempre ha sido un precursor y visionario del potencial que tiene la U albariño y justamente estamos haciendo vinos de esa alta calidad que puede ir hacia ese tipo de guarda y hacia ese punto de lo que hacen los franceses y Alemania porque tenemos una acidez muy importante, que eso es fundamental para tener vinos de longevidad. Sobre todo en blanco, efectivamente. Justamente, sí. Esas crianzas que hacemos, pues son unas crianzas normalmente sobre Lías, no hacemos mucha invasión de barricas porque al final, quieras o no, se va a opacar un poco el vino. Entonces lo que hacemos son fudres de 2.500 litros para que le aporte esa sucrosidad de la barrica, pero que no aporte esa tenisidad que suele ser tan importante en algunas vidas. Bien, yo no sé si al hilo de esto, precisamente, de las tendencias que se siguen a nivel mundial y también aquí en España, pero no sé si muchas de las personas que nos están viendo conocen o no, pero sí que es cierto que en los dos últimos años, principalmente, ha habido una gran escasez de albariños. Yo recuerdo tanto la campaña de Navidad pasada como la anterior, en octubre o por ahí, empezaban ya muchas bodegas a comunicar que no había albariños. Este año ya nos han anunciado que puede ser incluso peor, que poco después del verano algunas bodegas empiecen a tener problemas de producción, de stock de vino. ¿A qué crees tú que se debe? ¿Que de repente los albariños estén desapareciendo o que la demanda sea tan alta que realmente no haya para cubrirla toda? Bueno, ahí hubo un factor climático importante en el año 2021 tuvimos una producción menor, entonces normalmente siempre se tienen unos ratios de volúmenes y litros en cada bodega que en el 21 mermó, pero es que el 22 fue peor. Entonces, claro, si tú no tienes ese remanente para abastecer al siguiente año, pues al final han sido la escasez como tal. Aquí todo el tipo de bit, o sea, la nuestra es muy prolípera, o sea, tiene bastante carga. La denominación de origen te permite como máximo 11.000 kilos por hectárea. Entonces, pues bueno, al tener esa limitación y sobre todo que el climático no ha sido tan abundante, pues ha habido escasez. Esa escasez también se debe porque la alta demanda, antes no se demandaba tanto, ahora ha tomado un furor y que son vinos de larga longevidad, con lo cual... Ha tomado mucho furor, como bien dices, a pesar de la inclusión de otra variedad muy típica gallega, que luego hablaremos de ella, que también está arrasando, o sea, que corren buenos tiempos para los vinos gallegos en general, incluso los tintos, ¿eh? Yo quería preguntarte, no sé si precisamente por esto que acabamos de decir, hay una bodega muy importante que está posicionándose ya en Rías Baixas, hay varias, pero hay una muy concreta que posiblemente sea la bodega más conocida o de más caché de las nuestras, de las nacionales, que ya va en breve, en muy poco tiempo, uno o dos años como mucho, va a sacar un vino, un vino de gama muy alta en Rías Baixas. No sé si sabes a qué bodega me estoy refiriendo. Sí, 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 sí. Bueno. Realmente eso es algo muy positivo, algo muy positivo, porque esto hace que todos los que se incursionen, porque se han incursionado nuevas bodegas a toda esta compra de uva y compra de viñedos, y esto hace que la competitividad sea algo positivo, porque es positivo hacia arriba, no es positivo de hacer volúmenes y granel, sino de hacer vinos de calidad. Bien, en el lado negativo quizá de todo esto, puede ocurrir que los precios, parece evidente que se están disparando, no solo en los vinos de Albariño o de Rías Baixas, en los vinos en general y en todo un poco en general, ya sabemos la inflación que estamos todos sufriendo, pero sí que es cierto que los vinos en Rías Baixas, particularmente los albariños, están subiendo muchísimo en los últimos años. Sí. ¿Tú crees que el hecho de estas bodegas de mucho prestigio que van a empezar a elaborar allí puede hacer que todavía la escalada sea mayor? Puede pasar, sobre todo estos vinos que tienen bastante crianza y que tienen bastante tiempo de elaboración, estos vinos nunca vas a encontrar uno por debajo de 10 euros, de estos tipos, o sea que sí van a subir, pero esta clase de vino, ¿vale? Los otros que son de un poco vino del año y vino y tal, pues no, la subida es paulatina por la demanda de la uva, ¿vale? O sea, se van grupos muy grandes que se han incorporado allí, que han hecho que la compra de la uva pues sea bastante significativa. Nosotros, por ejemplo, somos una cooperativa que dependemos del socio viticultor. Realmente, esa, vamos a llamarle, escapatoria de muchos viticultores que se han ido por esa oferta que han dado las otras bodegas, hay algunos que se han quedado sin vino. Nosotros, pues al tener estos socios viticultores, hemos podido sostenerlo, pero sí va a ser una incursión. Yo, si te digo la verdad, bueno, no sé qué opinará la mayoría de quien nos esté viendo, pero creo que es positivo, es decir, que el hecho de que una zona se ponga de moda, que haya demanda, que se hagan vinos de calidad, considero que es algo que se debe de pagar. Al final, la viticultura es algo que requiere mucho esfuerzo, mucho conocimiento, hacer un gran vino no es nada fácil, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar. Entonces, a diferencia de lo que pasó en otras zonas, por ejemplo, en Rueda, Rueda se puso muy de moda en su momento, como ya todos sabemos, y la tendencia fue la contraria. fue a abaratar, a ser más competitivo cada vez en precio y al final eso te lleva a un callejón sin salida en el que el vino... Ahí quiero hacerlo entender que depende muchísimo de la denominación de origen. Si la denominación de origen permite ahora mismo abrir las puertas y que plante todo Dios, pues entonces al final el precio y las calidades van a bajar, porque todo el mundo querrá producir y es lo que pasó en su momento con la Verdejo. Que tienes kilómetros y kilómetros y al final pues esos litros tienen que ir para algún lado. Mencionábamos antes muy por encima el hecho de esta otra variedad gallega que está, bueno, no solo gallega, pero muy localizada en Galicia también, que se está poniendo tremendamente de moda, que es la Rodello. Hace pocas semanas que tú misma viniste a hacer una presentación con vuestros vinos, con los vinos de Martín Codas aquí a la tienda y es verdad que todos realmente salieron muy ganadores y muy airosos, pero los Godello gustaron muchísimo. ¿Qué opinas de este boom que hay de la Godello ahora mismo y si le puede hacer sombra al albariño en un momento determinado? Bueno, sombra no, pero yo creo que es una uva que, esto es una percepción personal, es una uva que estamos en la mitad de lo que es la albariño y lo que es la verdejo. Es decir, tenemos un potencial aromático importante como el de la verdejo, pero no tenemos esa tan seco como la puede ser y tenemos una acidez que es como la del albariño pero no llega a ser tan vertical. Entonces, estamos en una uva intermedia que a la gente le suele gustar mucho y entonces, eso ha sido el crecimiento de esta uva. Desarrollamos tres vinos que es Maramartín, Maramoura y Ocondamoura. Son viñedos que tenemos en las zonas más altas de Monterrey. Hemos hecho un estudio de plantación bastante importante con Disarrague que es uno de los viticultores más importantes de este país y nos ha ayudado. Allí hay, sobre todo en primaveras hay muchas heladas que suelen ser como las de Burdeos y para combatir estas heladas pues siempre poníamos artochas y las seguimos poniendo a vez en cuando pero es mucho trabajo. Entonces, hemos puesto hélices de aire para que el aire recircule y no se congele la vit. Sí, y aquí en nuestros vinos Maramartín sí que lo mecanizamos, hacemos una vendimia mecanizable pero Maramoura y Condamoura todo es vendimia a mano. Nuestro vino más top es Condamoura que aquí lo hacemos de las vías más altas que tenemos de unos 700 metros de altitud son de tres parcelas diferentes y elaboramos el 70% de este vino en pudres de 2.500 litros. Pues muy interesante Angélica, desde luego que sí. Yo te diría que prácticamente podemos despedir la entrevista que te volvemos a agradecer un montón que nos hayas dedicado este ratito que nos encantan los vinos que hacéis además la variedad que tenéis es amplia evidentemente el buque insignia es Martín Kodax que es la etiqueta que todo el mundo conoce y reconoce pero que muchos otros casos de proyectos también muy bien curiosos que hacéis y no son tan conocidos entonces invitamos a la gente a que descubra esos otros vinos de Martín Kodax que son realmente interesantes. Así que... Muchas gracias a vosotros por dejarme asistir aquí y solo una última puntualización de dar un retoque a lo que es nuestra botella el pergamino que veis en la parte de la etiqueta principal De la de Martín Kodax Exacto Esto es el pergamino que escribió Martín Kodax en el siglo XIII que se llama Bindel y la traducción de este pergamino está en la parte de atrás de la botella y el corcho que tiene la partitura musical es la musicalidad de esa partitura Siempre se aprenden cosas nuevas Muy bien Angélica pues muchas gracias y nada a seguir ampliando la cultura del vino Un placer Gracias Chao Chao